Era difícil descifrar las emociones en las caras de vaquero de Brent, pero Mitchum vio algo que parecía una expresión de incrédulo horror. Solo que era horror a alguna visión suya propia, no a las palabras, y que no tenía ninguna cualidad del miedo, no del tipo de miedo que Mitchum había esperado que tuviera. Brent sabía que al día siguiente la cuestión sería su palabra contra la de Mitchum. Mitchum negaría haber dado la orden. Mitchum mostraría una prueba por escrito de que la locomotora número 306 había sido enviada a Winston solo para esperar. Y presentaría testigos de que él había ido a Fairmont en busca de una diésel. Mitchum afirmaría que la orden fatal había sido emitido por y bajo la exclusiva responsabilidad de Bill Brent, el jefe de expediciones. No sería un caso muy complicado, no sería un caso que pudiera ser estudiado en detalle, pero sería suficiente para la Junta de Unificación, cuya política era consecuente solo en no permitir que nada se estudiara en detalle. Brent sabía que podía hacer el mismo juego y pasarle la incriminación a otra víctima. Sabía que él tenía la inteligencia para hacerlo funcionar, excepto que prefería estar muerto antes que hacerlo. No fue la visión de Mitchum lo que lo hizo quedarse paralizado de error. Fue la constatación de que no había nadie a quien pudiera llamar para exponer lo que estaba pasando e impedirlo. Ningún superior en ninguna parte de la línea, de Colorado a Omaha y a Nueva York. Todos estaban en el ajo, todos ellos, todos estaban haciendo lo mismo. Como le habían dado a Mitchum el liderazgo y el método. Era Dave Mitchum quien ahora pertenecía a ese ferrocarril. Y él, Bill Brent, quien no. Igual que Bill Brent, había aprendido a ver el seguimiento completo de una división, con solo echarle un vistazo a unos cuantos números, una hoja de papel. Ahora era capaz de ver la totalidad de su propia vida y el precio total de la decisión que estaba tomando. No se había enamorado hasta bien pasado su juventud. Tenía 36 años cuando encontró a la mujer que quería. Había estado comprometido con ella durante los últimos cuatro años. Había tenido que esperar, porque él tenía una madre que mantenera y una hermana viuda con tres hijos. Nunca había tenido miedo de las cargas, porque había conocido su capacidad para llevarlas. Y nunca había asumido una obligación a menos que estuviera seguro de poder cumplirla. Había esperado, había ahorrado su dinero y ahora había llegado al momento en que se sentía libre para ser feliz. Se iba a casar en unas pocas semanas, el próximo mes de junio. Pensó en ello mientras estaba sentado en su escritorio mirando a Dave Mitchum, pero el pensamiento no le provocó ninguna vacilación. Solo nostalgia y una distante tristeza. Distante porque sabía que no podía dejar que fuese parte de ese momento. Bill Brent no sabía nada de epistemología, pero sabía que el hombre debe vivir según su propia percepción racional de la realidad. Que no puede actuar en contra de ella, ni escapar de ella, ni encontrar un sustituto para ella. Y que no tiene ninguna otra forma de poder vivir. Se puso de pie. Es cierto que, mientras tenga este trabajo, no puedo negarme a obedecerte, dijo. Pero sí puedo, sí renuncio. Así que yo renuncio. ¿Tú qué? Renuncio a partir de este momento. Pero no tienes derecho a renunciar, maldito cabrón. No lo sabes. No sabes que haré que te metan en la cárcel por eso. Si quieres enviar al sheriff a mí, a por mí por la mañana, estaré en casa. No intentaré escapar. No hay ningún otro sitio a dónde ir. David Mitchell medía un metro ochenta y tenía la corpulencia de un púgil. Pero estaba allí temblando de furia y de terror ante la delicada figura de Bill Brent. No puedes renunciar. Hay una ley contra eso. Yo tengo la ley. No puedes abandonarme así. No te dejaré salir. No te dejaré salir de este edificio esta noche. Bill Brent se acercó a la puerta. ¿Puedes repetir esa orden que me diste delante de los otros? No. Entonces yo lo haré. Al abrir la puerta, el puño de Mitchell se disparó, le golpeó en la cara y lo derribó. El jefe de estación y el encargado de locomotoras estaban de pie delante de la puerta abierta. ¡Ha renunciado! Gritó Mitchell. El cobarde desgraciado ha renunciado en un momento como este. Es un delincuente y un cobarde. En el lento esfuerzo de levantarse del suelo, a través de la neblina de sangre que le estaba entrando en los ojos, Bill Brent miró a los dos hombres. Vio que entendían. Pero eran las caras cerradas de hombres que no querían entender, no querían interferir y lo odiaban por ponerlos en un compromiso en nombre de la justicia. No dijo nada, se puso de pie y salió del edificio. Mitchell evitó mirar a los otros. Oye, tú, llamó, girando la cabeza hacia el gerente de circulación de noche, al otro lado de la sala. Ven aquí, tienes que asumir el control de inmediato. Con la puerta cerrada, le repitió al chico la historia de la diesel en Fairmont, tal como se le había contado Brent y la orden de enviar al Comet a través del túnel con la locomotora número 306. El muchacho no tenía noticias suyas en media hora. El muchacho no estaba en condiciones de pensar, de hablar o de entender nada. No paraba de ver la sangre en la cara de Bill Brent, que había sido su ídolo. Sí, señor, respondió, aturdido. David Mitchell salió hacia Fairmont, anunciando a cada hombre en el patio, a cada guardia de agujas y a cada vigilante con el que se cruzó al subir a la vagoneta automóvil que iba en busca de una diesel para el Comet. El gerente de circulación nocturno estaba sentado en su escritorio, mirando el reloj y el teléfono, rezando para que el teléfono sonara y le permitiera tener noticias del señor Mitchell. Pero a la media hora transcurrió en silencio y cuando solo faltaban tres minutos, el muchacho sintió un terror que no podía explicar, excepto por el hecho de que no quería enviar esa orden. Se volvió hacia el jefe de estación y hacia el encargado de locomotoras, preguntando con vacilación. El señor Mitchell me dio una orden antes de irse, pero me pregunto si debería enviarla, porque yo no creo que sea lo correcto. Él dijo que el jefe de estación le dio la espalda. No sintió lástima. El muchacho tenía aproximadamente la misma edad que su hermano. El encargado de locomotoras dijo bruscamente. Hace exactamente lo que te dijo el señor Mitchell. Se supone que no debes pensar. Y salió de la sala. La responsabilidad de que James Taggart y Cliston Lucy habían evadido descansaba ahora sobre los hombros de un muchacho tembloroso y desconcertado. Él dudó. Y luego reafirmó su coraje con el pensamiento de que uno no dudaba de la buena fe y de la competencia de los ejecutivos ferroviarios. No sabía que su visión de un ferrocarril y de sus ejecutivos era la de un siglo atrás. Con la concienzuda precisión de un hombre del ferrocarril, en el momento en que la manecilla del reloj completó la media hora, firmó su nombre con la orden que le ordenaba al Comet proceder con la locomotora número 306 y transmitió la orden a la estación de Winston. El jefe de estación en Winston se estremeció cuando miró la orden, pero él no era quien para desafiar a la autoridad. Se dijo a sí mismo que el túnel no era, tal vez, tan peligroso como él pensaba. Se dijo que la mejor política de esos días era no pensar. Cuando entregó sus copias de la orden al revisor y al maquinista del Comet, el revisor miró lentamente a los presentes en la sala, cara por cara, dobló la hoja de papel, se la metió al bolsillo y salió sin decir palabra. El maquinista se quedó mirando el papel durante un momento. Luego lo tiró al suelo y dijo, no lo voy a hacer. Y si hemos llegado al punto que este ferrocarril reparte órdenes como esta, tampoco voy a trabajar para él. Solo apúntame como que he renunciado. Pero no puedes renunciar, gritó el jefe de estación. Te arrestarán por eso. Si me encuentran, dijo el maquinista. Y salió de la estación hacia la vasta oscuridad de la noche de la montaña. El maquinista de Silver Springs, el que había traído la número 306, estaba sentado en un rincón de la habitación. Se rió y dijo, es un cobarde. El jefe de estación se volvió hacia él. ¿Lo harás tú, Joe? ¿Llevarás al Comet? Joe Scott estaba borracho. Hubo un tiempo que cuando un hombre de los ferrocarriles se presentase a trabajar con algún tipo de, algún signo de intoxicación, habría sido considerado como un médico que llegara a trabajar con llagas de viruela en la cara. Pero Joe Scott era una persona privilegiada. Tres meses antes lo habían despedido por una infracción de las reglas de seguridad que había provocado un gran accidente. Dos semanas atrás había sido devuelto a su trabajo por orden de la Junta de Unificación. Era amigo de Fred Keenan. Él protegía los intereses de Keenan en su sindicato, no contra los empleadores, sino contra los miembros. Claro, dijo Joe Scott. Yo llevaré al Comet. Lo conseguiré si voy lo suficientemente rápido. El fogonero de la número 306 había permanecido en la cabina de su locomotora. Levantó la vista, inquieto, cuando vinieron a cambiar su locomotora y llevarla a la cabecera del Comet. Levantó la vista hacia las luces rojas y verdes del túnel que colgaban en la distancia por encima de 30 kilómetros de curvas. Pero era un tipo plácido y amistoso, un buen fogonero sin ninguna esperanza de ascender jamás a maquinista. Sus fornidos músculos eran su único activo. Estaba seguro de que sus superiores sabían lo que hacían, por lo que no aventuró ninguna respuesta. El revisor estaba parado en la parte trasera del Comet. Miró las luces del túnel y luego la larga cadena de ventanas del Comet. Algunas ventanas estaban iluminadas, pero la mayoría solo mostraba el débil resplandor azul de las lámparas de noche que penetraba por las persianas bajadas. Pensó que debería despertar a los pasajeros y advertirles. Había habido un tiempo en el que él había colocado la seguridad de los pasajeros por encima de la suya. No por amor a sus semejantes, sino porque esa responsabilidad era parte de su trabajo, que él aceptaba y estaba orgulloso de cumplir. Ahora sentía una indiferencia despectiva y ningún deseo de salvarlos. Ellos habían pedido y habían aceptado la directiva 10-289, pensó. Continuaban viviendo y diariamente ignoraban y evadían el tipo de veredictos que la Junta de Unificación pronunciaba contra víctimas indefensas. ¿Por qué no debería ignorarlos él ahora? Si salvaba sus vidas, ninguno de ellos daría un paso para defenderlo cuando la Junta de Unificación lo condenara por desobedecer órdenes, por crear un pánico, por hacer que se retrasara el señor Chalmers. Él no tenía ningún deseo de convertirse en mártir para permitir que la gente pudiera permitirse impunemente dejarse llevar por su propia e irresponsable maldad. Cuando llegó el momento, levantó el farol y le indicó al maquinista que arrancara. ¿Ves? dijo Kip Chalmers triunfalmente a Lester Tuck, mientras las ruedas bajo sus pies vibraban en su marcha hacia adelante. El miedo es el único medio práctico para tratar con la gente. El revisor entró en el vestíbulo del último vagón. Nadie lo vio descender los escalones del otro lado. Se bajó silenciosamente del tren y desapareció en la oscuridad de las montañas. Un guarda agujas estaba listo para activar el interruptor que enviaría el comet desde el apartadero a la vía principal. Miró cómo el comet se acercaba lentamente hacia él. Era solo un resplandeciente globo blanco con un rayo de luz que se extendía por encima de su cabeza y un trueno convulsivo que temblaba bajo el raíl a sus pies. Sabía que el interruptor no debía ser activado. Pensó en la noche, diez años atrás, en que él había arriesgado su vida en una inundación para salvar un tren de ser arrastrado por la corriente. Pero sabía que los tiempos habían cambiado. En el momento en que activó el interruptor y vio el faro cambiado bruscamente de dirección, supo que desde entonces odiaría su trabajo durante el resto de su vida. El comet se desenrolló desde el apartadero para convertirse en una línea recta y fina y continuó hacia las montañas, con el rayo de luz del faro como si fuera un brazo extendido señalando el camino y la curva de cristal iluminada del vagón de observación cerrándolo. Algunos de los pasajeros a bordo del comet estaban despiertos. Cuando el tren comenzó su ascenso en espiral, vieron el pequeño grupo de luces de Winston al fondo de la oscuridad más allá de sus ventanas. Luego vieron la misma oscuridad pero con luces rojas y verdes junto al agujero de un túnel en el borde superior de los cristales de las ventanas. Las luces de Winston seguían haciéndose más pequeñas cada vez que aparecían. El agujero negro del túnel seguía haciéndose más grande. Un velo negro pasaba por las montañas a veces atenuando las luces. Era el humo pesado de la locomotora de carbón. A medida que se acercaba el túnel vieron en el borde del cielo, lejos hacia el sur, en un vacío de espacio y roca, un punto de fuego vivo retorciéndose en el viento. No sabían lo que era y no les importaba saberlo. Dicen que las catástrofes son cuestión de pura casualidad y hubo quienes habrían dicho que los pasajeros del comet no eran culpables ni responsables por lo que les pasó a ellos. El hombre en el dormitorio A, coche 1, era un profesor de sociología que enseñaba que la capacidad individual no tiene ninguna importancia, que el esfuerzo individual es inútil, que una conciencia individual es un lujo inútil, que no existe ni la mente individual, ni el carácter, ni el logro, que todo se logra colectivamente y que son las masas las que cuentan, no los hombres. El hombre en el compartimento 7, coche 2, era un periodista que escribía que es correcto y moral usar la coacción por una buena causa, que creía que él tenía el derecho a desencadenar la fuerza física sobre otros, a destruir sus vidas, a ahogar ambiciones, a estrangular deseos, a violar convicciones, a encarcelar, a despojar, a asesinar, por el bien de lo que a él se le ocurriera considerar como su propia idea de una buena causa, la cual ni siquiera tenía que ser una idea, puesto que nunca había definido lo que él consideraba lo bueno, sino que simplemente había declarado que se guiaba por un sentimiento, un sentimiento sin restricciones por cualquier conocimiento, puesto que consideraba que la emoción era superior al conocimiento y él se basaba únicamente en sus propias buenas intenciones y en el poder de una pistola. La mujer en el compartimiento 10, coche 3, era una maestra de escuela, ya de edad, que había pasado su vida convirtiendo a clase tras clase de niños indefensos en cobardes miserables, al enseñarles que la voluntad de la mayoría es el único estándar del bien y del mal, que la mayoría puede hacer lo que le plazca, que ellos no deben hacer valer sus propias personalidades, sino que deben hacer lo que los demás están haciendo. El hombre en el salón B, coche 4, era un editor de periódicos que creía que los hombres son malvados por naturalezas y que no son aptos para la libertad, que sus intereses básicos, si no son controlados, son mentir, robar y asesinarse unos a otros, y que, por lo tanto, los hombres deben ser gobernados por medio de mentiras, robos y asesinatos, los cuales deben ser privilegio exclusivo de los gobernantes, con el objetivo de obligar a los hombres a trabajar, enseñándoles a ser morales y manteniéndolos dentro de los límites del orden y de la justicia. El hombre en el dormitorio H, coche 5, era un hombre de negocios que había adquirido su empresa, una mina de mineral de hierro, con la ayuda de un préstamo del gobierno bajo la ley de igualación de oportunidades. El hombre en el salón A, coche 6, era un financiero que había hecho una fortuna comprando bonos de ferrocarril congelados y consiguiendo que sus amigos en Washington los descongelaran. El hombre en el asiento 5, coche 7, era un trabajador que creía que él tenía derecho a un trabajo, independientemente de que su empleador lo quisiera a él o no. La mujer en el compartimento 6, coche 8, era una conferenciante que creía que, como consumidora, ella tenía derecho al transporte, independientemente de que la gente del ferrocarril quisiera proporcionarlo o no. El hombre en el compartimento 2, coche 9, era un profesor de economía que abogaba por la abolición de la propiedad privada, explicando que la inteligencia no juega ningún papel en la producción industrial, que la mente del hombre está condicionada por herramientas materiales que cualquiera puede dirigir una fábrica o un ferrocarril y que es solo cuestión de apoderarse de la maquinaria. La mujer en el dormitorio D, coche 10, era una madre que había acostado a sus dos hijos en la litera que había sobre ella, arropándolos cuidadosamente, protegiéndolos de corrientes de aire y de vaivenes. Era una madre cuyo esposo tenía un cargo gubernamental que hacía cumplir las directivas, a quien ella defendía diciendo, El hombre en el compartimento 3, coche 11, era un pequeño neurótico quejumbroso que escribía pequeñas comedias baratas en las que, como mensaje social, insertaba cobardemente pequeñas groserías en el sentido de que todos los empresarios eran unos sinvergüenzas. La mujer en el compartimento 9, coche 12, era una ama de casa que creía que tenía derecho a elegir a políticos de quienes ella no sabía nada para controlar las industrias gigantes de las que ella no tenía conocimiento. El hombre en el dormitorio F, coche 13, era un abogado que había dicho, yo, yo encontraré la manera de llevarme bien bajo cualquier sistema político. El hombre en el dormitorio A, coche 14, era un profesor de filosofía que enseñaba que no existe la mente. ¿Cómo sabes que el túnel es peligroso? Ni la realidad. ¿Cómo puedes demostrar que el túnel existe? Ni la lógica. ¿Por qué afirmas que los trenes no pueden moverse sin fuerza motriz? Ni principios. ¿Por qué deberías estar limitado por la ley de causa y efecto? Ni derechos. ¿Por qué no puedes vincular a los hombres a sus empleos por la fuerza? Ni moralidad. ¿Qué tiene de moral el dirigir un ferrocarril? Ni absolutos. ¿Qué diferencia tiene para ti el que vivas o mueras en cualquier caso? Enseñaba que no sabemos nada. ¿Por qué oponerte a las órdenes de tus superiores? Que nunca podemos estar seguros de nada. ¿Cómo sabes que tienes razón? Que debemos actuar según la conveniencia del momento. ¿No quieres arriesgar tu empleo? ¿A que no? El hombre en el salón B, coche 15, era un heredero a quien le había a quien le había legado una fortuna y que no paraba de repetir. ¿Por qué debería ser Rirden el único autorizado a fabricar el metal Rirden? El hombre en el dormitorio A, coche 16, era un filántropo que había dicho Los hombres competentes, no me importa que sufran o que les hagan sufrir. Ellos deben ser penalizados para poder mantener a los incompetentes. Francamente, me da igual que eso sea justo o no. Me enorgullezco de que no me importe otorgarle justicia a los competentes cuando de misericordia para los necesitados es de lo que se trata. Esos pasajeros estaban despiertos. No había ni un solo hombre a bordo del tren que no compartiera una o más de sus ideas. Cuando el tren entró en el túnel, la llama de la antorcha Wiat fue lo último que vieron sobre la tierra. Seguimos en el siguiente capítulo de esta parte 2, capítulo 8, por nuestro amor de la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Te leo en los comentarios. Adiós.